Bueno, cuadrilla municipal. Estamos acá en la calle 131 y 60. Los vecinos nos pidieron el lomo de burro porque pasan muy rápido. Y acá la cuadrilla municipal de obreros, echando el caliente, haciendo el lomo. Vehículos municipales, compramos el caliente, obreros municipales. Son barrios donde a veces los vecinos estábamos acostumbrados a andar por la calle y se hace peligroso. No nos queda otro que los lomos de burro. Gracias muchachos.